Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro jueves de recetas y antes de que se me olvide, ahora que tengo el pelo suelto, os voy a enseñar el pelo, ¿vale? Ya que hice el lunes beauty la semana pasada, me había teñido para el 8M durante estos dos meses, ¿vale? No me lo he vuelto a teñir ni a nada. Entonces, en el 8M me lo había puesto la mitad de la decoloración, o sea, como de aquí para arriba me lo había puesto morado y de aquí para abajo rosa. Cuando se va yendo, como veis, el morado queda como verde y luego rosita queda así como un naranjito o tal. Ya en breve me imagino que me lo volveré a teñir de otros tonos fantasía o ya veré qué hago. Bueno, a lo que iba, que no me quiero enrollar más y esto no tiene que ver con cosmética porque hoy estamos en jueves de recetas. Esta receta ya estaba en el canal, ¿vale? Era una receta de yogur de soja, lo único que la he vuelto a subir porque no me gustaba la calidad que tenía y aparte le he añadido como un frosting, un topping, una cobertura, por decirlo de una manera, para que no quedara así tan sosina. Podéis hacer el bicocho solo si lo queréis para desayunar o incluso lo podéis usar como tartas y ya empecéis a poner cobertura, etc. Entonces, no me voy a enrollar más y os dejo con el vídeo. ¡Vengan y vegan! Vale, pues ya empezamos. Lo primero que vamos a necesitar son dos yogures, ¿vale? Dos yogures de soja, en este caso caseros. Ya sabéis que tenéis la receta en este mismo canal de YouTube de cómo hacerlos caseros. Esto no pinta nada aquí, es que simplemente están enfriando porque las acabo de hacer. Son las regañas que están en las stories de mi Instagram. Un yogur y otro yogur. Espero que se vea bien porque estoy usando el foco y no sé si se verá bien luego para editarlo. Bueno, voy a usar una medida de yogur de aceite de girasol. Tres medidas de yogur o de un tercio de taza. Una medida de un tercio de azúcar. A mí a veces los sobres de levadura se me quedan así como medio solidificados por dentro, no sé por qué. Entonces lo que hago siempre, si me pasa esto, es pasar el rodillo por encima. Y así lo vuelve a convertir en polvo. Pues listo. De esto voy a echar medio sobre de levadura en polvo, ¿vale? Y el resto lo guardo bien en un recipiente donde suelo tener la levadura para que no se estropee. Y usarlo en otra ocasión. ¿Veis? A ver si se ve. Ahí está el sobrecito de levadura de pan, de levadura panificable. Y voy a meter este también aquí. Para que no se estropee. Ok, y ahora simplemente es mezclar los ingredientes. Hasta aquí ya tendríamos la masa básica de bizcocho. Pero para hacerlo un poco más interesante, le podéis echar limón o le podéis echar, qué sé yo, lo que sea. O sea, ralladura de limón o incluso limón, sí. Naranja, lo que veáis, frutos secos. Pero yo en esta ocasión le voy a echar un chorritín. Así como media cucharada. O sea, perdón, una cucharadita de vainilla. Esta de vaina es apta. Le voy a echar pepitas de chocolate que, como sabéis, yo guardo siempre en el congelador. Y esto con alegría, ¿eh? Serán aproximadamente dos puñados de pepitas de chocolate. Volvemos a mezclar. Lo voy a hacer en el horno, así que lo voy a echar en este moldecito de silicona. Bueno, ya tenía el horno caliente porque estaba haciendo las regañadas. Pero lo interesante sería que encendierais el horno antes de poneros a hacer el bizcocho. Vale, así que voy al horno y luego os lo enseño. Listo, este es el resultado del bizcocho. No quedó muy alto porque yo lo puse en un molde bastante grande por la cantidad que era. Y para no verlo así de sosete, voy a hacerle una pequeña cobertura. Entonces, por un lado voy a coger el vaso, ¿vale? De la procesadora. Ya a ver si quiere esto funcionar. Y aquí voy a pesar... Y voy a pasar 100 gramos de anacardos. Voy a echar 100 mililitros de leche... ¡Uuuh! Que se me cae todo. Voy a echar 100 mililitros de leche de soja. Ahí. Un chorrinín de nada de vainilla, ¿vale? Pequeñito. Así como, qué sé yo. 6 gotas más o menos. Vamos a poner que es media cucharadita. Y una cucharada de azúcar. Esto lo voy a poner en la procesadora. Pero hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Hay que ir moviendo, bajando los... ¿Cómo se llama? Las paredes para que caiga todo para abajo. Y con mucha paciencia al final se termina haciendo un frosting. Vale, esto me lo enseñó Vale desde Chile. Y flipé muchísimo que algo tan fácil podía ser un frosting. Así que ahora os lo enseño. Mientras se hace el frosting, lo que voy a hacer va a ser derretir un poco de chocolate. ¿Vale? Este es chocolate para fundir. Y este en concreto no lleva aceite de palma. Voy a poner como... Así más o menos. 6 onzas. 6 onzas de 10 gramos cada una. 60 gramos de chocolate. Lo parto así un poquitín. Y para ayudar a que se deshaga bien en el microondas, ¿vale? También lo podéis hacer al baño de María. Le voy a echar un chorritín de aceite de girasol. Ahí. Como una cucharada de aceite de girasol, ¿vale? Y esto lo voy a meter en el microondas. Y ahora os enseño el resultado de las dos cositas. Mirad, ¿veis? Aquí está el chocolate. Y ahora le damos así unas vueltinas. No está derretido del todo, pero le damos unas vueltinas. Y enseguida se mezcla el chocolate con el aceite. Y con lo caliente que está esto, pues se terminan de fundir los trocitos que quedan por ahí. Y esto, pues lo voy a echar ahí con alegría por encima. Y ya está. El frosting, si le tenéis paciencia, queda como frosting. A mí me quedó como una especie de crema, por decirlo de una manera, porque no tuve paciencia. Y es que yo no tengo paciencia. Es verdad que para la cocina es para las cosas en las que más paciencia tengo, pero no tuve paciencia cero ninguna. Si lo hubiera empezado a hacer igual en otro procesador que hubiera cogido, como se dice, si hubiera triturado directamente desde abajo el todo, pues igual si le hubiera tenido un poco más de paciencia. Lo que pasa es que como veía demasiado grumo, me dio un poco de pereza. Pero si visitáis, por favor, visitadlo el Instagram de Vale. Os voy a dejar por aquí el nombre completo de la cuenta de Instagram. Que es la chica, que es una genia, vale, chilena, que me dio esta idea, vale, porque lo hizo en el Vegan Fit Challenge. Hizo como unos cupcakes con este frosting y le queda fantástico. Ella es una genia en general de la repostería. Tiene muy bien de tartas, de... Yo qué sé, tiene de todo. Es que es brutal. Yo me cuesta mucho pasar por su Instagram porque enseguida tengo hambre y quiero dulce y quiero tal. Además ella no usa azúcares, siempre usa dátiles o qué sé, otras cosas así para endulzar. Os recomiendo muchísimo que la sigáis porque, como os digo, a mí me encanta. La descubrí hace un par de semanas gracias a Soy Vegan Fit y yo no sé por qué no seguía a esta chica de antes. O sea, es genial. Como iba diciendo, echarle un ojo porque a ella le queda el frosting tal cual como, por ejemplo, me puede llegar a quedar a mí el de tofu, vale. Pero, como os digo, yo no tengo paciencia, tengo paciencia cero. Bueno, espero que os haya gustado la receta, como siempre. Darle like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo jueves de recetas o lunes beauty. ¡Chao! Gracias.